Bienvenidos todos y todas al curso virtual de Autoprendizaje en TeleSalud. Les habla Juan Carlos Amador, parte del equipo TeleSan Honduras. Hoy les hablaremos del tercer módulo, lección 1. Anteriormente se habló acerca de los componentes de TeleSalud. El primer componente que se habló fue la teleconsulta. Y en este segundo componente hoy estaremos hablando acerca de lo que es la teleeducación en salud. Para empezar, hablaremos de la palabra. La palabra tiene un prefijo tele, que significa distancia. Y educación son todos los procesos de formación. Y por lo tanto, salud es el campo sanitario. Entonces, cuando hablamos de teleeducación en salud, estamos hablando del uso de las tecnologías de la información y comunicación para la formación educativa en salud a distancia. Eso, básicamente. ¿Y cuál es el objetivo de la teleeducación? Pues el principal objetivo de la teleeducación es la promoción en salud. Ya que ésta genera espacios de educación, consulta, fomento y difusión de información en el campo de la salud. Y todo esto va a ser por medio de lo que se conoce como e-learning, que estaremos hablando más adelante. La teleeducación está dirigido, la teleeducación en salud está dirigido básicamente a dos públicos metas. En este caso, los pacientes y los profesionales de sanitario. Nosotros, en TeleSAN, la parte que va dirigida a los pacientes lo conocemos como edu-paciente. La parte que va dirigida a los profesionales sanitarios se conoce como edu-academia. Entonces, la teleeducación está dirigida a estos dos grupos de población con el fin de que sea partícipe de su propia salud. Potencializar las oportunidades laborales y académicas. Y esto a través del acceso a una amplia oferta de información médica, facilitando nuevamente la promoción de salud, que es el objetivo primordial de la telesalud en salud. Y como les comentaba, esto al final va a generar los espacios para que llegar hasta lo que es la e-learning. Claro, cuando hablamos de teleeducación, esto genera cambios a las estructuras o a los mecanismos que anteriormente se ha estado utilizando para la parte de educación. Y dentro de esos cambios que genera, implica cambios en la metodología de enseñanza y aprendizaje. Cambios en el paradigma y cambios en la tecnología. Vamos a empezar con el primero. Cuando hablamos de cambios en la metodología de enseñanza y aprendizaje, de la teleeducación, lo que propicia la teleeducación es el constructivismo. Esto es aprender paso a paso. Lo cual se caracteriza por un trabajo en grupo, por donde el docente solamente es el guía, donde una evaluación es basada en el desarrollo de la tarea, donde los alumnos construyen sus propios aprendizajes y donde hay una participación activa tanto del docente como del alumno. Para aprender a paso a paso se requiere cambio de roles. Esto es tanto en el alumno como el profesor. Entonces, aquí en la teleeducación, la figura del alumno es el centro y parte activa de la enseñanza, quien se va a caracterizar por estar motivado, por tener la capacidad de trabajar en equipo, por tener la autonomía para propiciar su aprendizaje, por desarrollar habilidades comunicativas y por ser crítico a todo lo que está aprendiendo. Y el rol del profesor, más allá de una persona que se para enfrente de un pizarrón o solamente quien da las órdenes o da una clase, pues este es un facilitador y también es un mediador quien se va a caracterizar por ser una persona innovadora, creativa, explorador y propositivo. Todo esto va a ser generar un espacio de mejor aprendizaje entre los dos principales actores, el alumno y el profesor. Cuando hablamos de cambios de paradigma, esto puede ser desde tres esferas. La esfera de educación tradicional, la esfera de educación moderna y la esfera de educación postmoderna. Cuando hablamos tradicional, esto nos hace llevar al conductismo, que en esta es una educación que se caracteriza porque el alumno es pasivo y el docente es el que imparte y el que sabe. Hay poca influencia y recursos novedosos. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo donde no se optimiza el proceso de educación. Cuando hablamos desde el paradigma moderno, este se basa en un estudio por correspondencia y también en un estudio desde la casa. Y cuando ya hablamos de un proceso postmoderno, pues aquí hablamos de la herramienta principal, que en este caso es e-learning, que desde anteriormente se lo estaba mencionando. Pero en sí, ¿qué es e-learning? Cuando hablamos de e-learning, son todos los procesos de educación, o sea, de aprendizaje, que se hacen a través de medios electrónicos, en este caso a través del internet, en donde no hay necesidad de tener un contacto directo o presencial entre el alumno y el profesor. En e-learning, los expertos plantean algunos inconvenientes y algunas ventajas. Entonces, vamos a empezar con los inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues uno de esos es que exige, hay una exigencia tecnológica, podría disminuir la calidad formativa, mayor inversión de tiempo de parte del profesor, ya que él tiene que preparar las clases, estar actualizado en este tema de la educación virtual. También requiere que el alumno, requiere alumno con actitud de aprendizaje, ya que aquí, como es algo libre, el propio alumno es el que determina qué tanto quiere aprender. Y también algunos inconvenientes, como aquel grupo de personas que hay una resistencia hacia el cambio. Pero dentro de sus ventajas, podemos mencionar varias. Uno, es que genera un ahorro significativo. A través de e-learning, puede estar un curso como este, y puede estar recibiendo de una persona en cualquier parte de Honduras, y en cualquier parte del mundo, sin necesidad de gastar más que lo que se invierte en tecnología. Otra de las ventajas es que hay una transferencia inmediata, fácil del conocimiento. También lo otro es que se generan creaciones de comunidades, y que el e-learning, o la teleeducación, supera las barreras. ¿Qué barreras? Barreras culturales, barreras geográficas, demográficas, entre otras. La otra es que también e-learning genera una actitud autónoma de parte del alumno, y lo otro es que es flexible. Generalmente, cuando hablamos de e-learning, es necesario clasificarla según dos tipos, según su mentoría, y según el tiempo. Cuando hablamos de una mentoría, puede ser autodirigido, o puede ser dirigido, o facilitado por un instructor. En este caso, en este curso, por ejemplo, es un curso autodirigido, que cuando hablamos de un curso autodirigido, está basado en donde el alumno pone su propio ritmo de estudio, donde es un proceso lineal, y donde la tutoría es en línea. Donde el principal método es el método asincrónico. Ya les voy a explicar qué es el método asincrónico, y qué es el método sincrónico. Cuando es dirigido, facilitado por instructores, o sea, quiere decir aquí, que sí va a tener un instructor, quien va a generar horarios de clases, quien va a dejar tareas asignadas, quien va a revisar trabajo, etc. Entonces, este se caracteriza porque lo primero que hay es un conograma. Un conograma que se le da con anticipación a todos los alumnos que participarán en el proceso, y también que hay múltiples herramientas. Entonces, en este caso, vamos a ir a la parte que es lo asincrónico y sincrónico. Eso es una clasificación del e-learning como asincrónico y sincrónico. Entonces, el asincrónico tiene un sufijo A. El sufijo A es sin sincronía. ¿Qué quiere decir? Entonces, que no va a ser transmitido en vivo. Y el sincrónico es aquel donde, aunque las personas no estén físicamente en el mismo lugar o en el mismo espacio, pues sí están en vivo a través del uso de la tecnología. La parte asincrónica, ¿cómo va a ser? Entonces, usted se preguntaba, ¿pero cómo va a estar yo recibiendo educación si no es en vivo? ¿Cómo sería esto? Entonces, ahí hay algunas herramientas como, por ejemplo, a través de páginas web, a través de correo electrónico, a través de wikis, foros o blog. Entonces, como les digo, este es este es no en tiempo no real. Y el sincrónico, que este se caracteriza por tener chat, audio o videoconferencias en vivo, pizarras electrónicas y sistemas de presentación en vivo. Entonces, básicamente, aquí les he resumido todo lo que es la teleeducación. Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud por darnos la oportunidad de crear este curso que va a ser de mucho ayuda en el caso de la que es la educación virtual y lo que es la telesalud. También a la Cooperativa Amistad de Servicios de Salud que permitió hacer este curso y a todos los aliados y organizaciones que lo hicieron posible. Así que, muchas gracias. Espero que les haya servido. La teleeducación es amplia y podemos hablar mucho más. Pero hoy traté de hacérsela de una forma resumida y espero que les haya servido mucho. Así que, muchas gracias. Hasta luego y espero que les sirva en su vida. Gracias. Gracias.